y como siempre gente seguimos aquí muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas aquí les habla vic y continuamos con más let's play highlife 2 episodio 1 bien ok antes de iniciar con lo que sería el siguiente capítulo de acá tengo que hacer un paréntesis porque a ver y estuve realizando esta grabación el mismo día que salió la actualización de del bain del bain número 20 aniversario de highlife 2 de la salida de highlife 2 y lo curioso es que ok ha habido cambios ha habido cambios bruscos y pues este aparentemente en la actualización todos todos los highlights se han unido en el juego base que es el highlight 2 y de ahí lo puedes cambiar el highlight 1 al highlight episodio 1 al episodio 2 a los cost pero lo curioso es que el juego base todavía mantiene el formato anterior que de hecho acá se ha cambiado bastante en el nuevo formato puedes cambiar el juego pero estoy todavía jugando con el formato del anterior porque todavía tengo los logros por completar y lo curioso es que también el juego estuvo un poco raro porque estuve grabando ok así algo rapidito estuve grabando y no sé por qué de la nada se me reinició la pc y estoy poniendo ahorita en imagen justamente el archivo que se había podido grabar que era después justo entrando a la batalla del hospital en el cual prácticamente antes de empezar la batalla se me había apagado la pc y me di cuenta que mi tarjeta de vídeo estaba por morir lo cual tuve que hacerle un mantenimiento de urgencia y bueno prácticamente ya ahorita estamos nuevamente activos felizmente porque en realidad la tarjeta de vídeo estaba por los 78 grados y eso ya me estaba preocupando pero bueno señores a ver recapitulando un poco en el episodio anterior prácticamente nos hemos encontrado con barney después de haber superado varios retos nos hemos encontrado nuevamente con barney en el cual nos ha entregado una palanca o el crowbar de toda la vida y pues ahora nos dirigimos con alex para poder este ayudarlo a evacuar a algunas otras algunos otros refugiados que quieren salir de ciudad 17 no así que bueno sin nada más que agregar continuamos con este episodio ahora el juego se comporta un poco el juego en realidad se comporta un poco raro porque a ver alex no se mueve hasta que hasta que me ven que me atacan desde es un poco raro eso sí es un poco raro porque ya se fue la nave de guerra y por acá se escucha a los combine hay varios acá Ven acá De verdad que la dificultad En modo difícil está terrible acá En serio, está terrible Ok La ballesta traspasó el cuerpo del combine O del combine Después que me empiezan a atacar viene Alex, creo Oh, mierda A ver si me ayudas, Alex Oh, está fuerte el volumen De verdad que acá Alex no me ayuda mucho Voy a rematar ese Bueno Y acá entramos al hospital Pero tenemos que deshacernos de esa nave de guerra Tenemos que deshacernos de esa nave de guerra Un hospital A ver si tienen medicamentos ¿Hay algo acá? No, más bien se escucha la nave de guerra A ver si puedo llevar esto No, no puedo Esto sí, pero Bueno A ver si me ayudas Alex, por favor Munición Bastante munición Perfecto Ah sí, sí Está muerto Mejor cúbrete Alex Buen tiro Oh, mierda Ok, eso fue raro Mi primera muerte Me parece que es mi primera muerte Ha sido mi primera muerte Eso fue raro Eso fue mi primera muerte Eso fue mi primera muerte No, Alex No, Alex No, Alex ¡Sale! ¡Alex! ¡Dios! A esta muchacha le gusta ir a todoterreno A morir Ahora sí, no me morí Sale ahí ¡Sale ahí, Alex! ¡Alex! Acá no hay nada Por las fueras Por las fueras ataqué Creo que acá me daban el Si no mal recuerdo El lanzacohetes Sí Quédate ahí, Alex Yo me encargo de él De la nave de guerra No sé cómo Cuántos vasocas tengo que hacer Para que esto se muera ¡Alex! ¡Alex! ¡Hijo de todo! ¡Dios mío! Esta cosa resiste Pero terrible ¿Dónde estás? No me vaya a caer en... ¡Hey, hey, hey! ¡Vocabulario! Joder, Gordon, eres el amo Se le salió lo española Se le salió lo española, Alex Ok, creo que tienen que abrir ahí Sale ahí, Alex Bien, se murieron Bien, voy a recargar un poco del... Del rocket launcher Antes de seguir ¡Demonios! ¡Ahí no más, Alex! ¡Ahí no más! Tranquila, tranquila ¡Largo! Ahora sí ¡Vámonos, Alex! ¿Dónde estás? ¿Alex? ¡Hey! ¡Ven acá! ¡Sale! ¿Con qué medicamentos? Una escopeta Pida, pero no lo necesito Esto me lo llevo por si acaso Todavía hay más ¡Uh! Buena música, eh SRX ¡Ven acá! ¡Muy bien! ¡mania!!! ¡Aca Espén aide esta vez ¡ MASIAD ORGANEESTRA! ¿ mentioned that then? ¡No pasa el frío! 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 ¡Ven acá! ¡No hay más! Hay otro más por ahí Supongo que no Quiero quemar a ese de ahí ¡No lo quemé! Ahora sí ¡Ah, demonios! ¿Qué? ¿Otro? ¡Ajo! ¿Qué? ¿Otro? ¡No jodas! Eso sí fue atroz, ¿eh? Creo que ya está ¡Dios! Una granada Genial Ok, señores Creo que hasta aquí va a quedar el episodio De esta semana Ahora sí no se me ha colgado la PC Menos mal Y por lo que veo las temperaturas de mi tarjeta de video Sí, están a 47 grados Están perfectas A diferencia de De ayer que prácticamente Estaba ardiendo Pero, Dios Estaba ardiendo Pero terrible La tarjeta de video Así que, bueno, señores Esto ha sido El episodio de la semana Espero que te haya gustado el video Si es así, por favor No te olvides de compartir este enlace Con tus compañeros Mediante Facebook O incluso Twitter Porque de esa manera Me ayudarás bastante Como siempre Quiero mandar un saludo especial A todos los suscriptores Y a todas las personas Que también Están suscritas al canal Y de todas maneras Se dan un paseo Acá por este canal Viendo El contenido Que estoy mostrando Un abrazo a la distancia Para todos ustedes Mis queridos loquillos y loquillas Y conmigo será Hasta el próximo episodio Cuídense Un abrazo Y Chao Un abrazo a la Un abrazo a la Un abrazo a la